Cambios en la 1 de TV. La mañana de la 1 se refuerza coincidiendo con el fin de año y recibirá a Diego Lozada. El periodista dejará España directo y se incorpora al magazine matinal como subdirector y copresentador junto a María Casado. Lozada ha trabajado desde 2009 como redactor en los informativos de TVE, ha presentado la tarde en 24 horas, y en 2014 se puso al frente del informativo matinal Tarea que desempeñó hasta 2017 cuando fichó por Telemadrid para presentar Telenoticias 1. A finales de 2018 regresó a RTVE para presentar España directo junto a Ana Ibáñez que seguirá ejerciendo esa función en el magazine de las tardes de la 1. En esta nueva etapa la mañana pondrá aún más el foco en los asuntos sociales que interesan y afectan a los ciudadanos, con más contenidos relacionados con el consumo, la salud o los fraudes, y una mayor presencia de expertos. El programa va a apostar por dar más voz a los ciudadanos a través de la sección de Denuncia Pública. Punto. Y todo ello sin dejar de lado la actualidad del día y los reportajes de investigación.